Shakira emite un comunicado tras su marcha a Miami. Mis hijos han vivido un año muy difícil, sufriendo una persecución sin regua. La artista extiende la petición de proteger la intimidad de Milán y Shasha, ya no como artista, sino como una madre. Shakira ha emitido un comunicado este lunes a través de sus redes sociales para pedir que se respete la intimidad de Milán y Shasha, sus hijos en común con Gerard Piqué. Gracias el goteo de informaciones que desde hace meses giran en torno a la ruptura entre la cantante y el exfutbolista. En este momento de cambios en mi vida como figura pública, es comprensible que exista una permanente curiosidad por parte de la prensa alrededor de mí y de mi familia. Sin embargo, mis hijos Milán y Shasha han vivido un año muy difícil, sufriendo un incesante asedio y una persecución sin regua por parte de paparazzis y varios medios de comunicación en Barcelona. Ha avanzado la intérprete colombiana. El texto llega unos días después de confirmarse la marcha de la cantante a Miami junto con los pequeños, que también se enfrentan al igual que sus padres a una nueva fase de sus vidas. Ahora que inician una nueva etapa, pido encarecidamente a los medios de comunicación en nombre de mis hijos que por favor respeten su derecho a la intimidad. Shakira ha pedido que no se fotografíe a sus hijos en este tiempo, pues no es agradable. De esta manera, pide que la actitud hacia ellos sea lo más humana posible, teniendo en cuenta que se trata de la salud y la integridad física y emocional de los menores de 8 y 10 años, que solo desean poder salir a la calle y asistir al colegio sintiéndose a salvo y normales, y teniendo la tranquilidad de no ser perseguidos o sometidos al escrutinio constante de las cámaras. Extiendo esta petición ya no como artista, sino como una magre que desea proteger y cuidar el bienestar psicológico y emocional de sus hijos, para que puedan vivir una vida sana y feliz. Como todo niño lo merece, ha zanjado la cantante. La cantante dejó nuestro país el pasado 2 de abril, tal y como pudo apreciarse en las imágenes que la presa captó en el Prat, en las que aparecía despidiéndose sonriente junto a sus hijos, que empezarán el curso escolar este martes 11 de abril. Piqué, que hace su vida con la actual pareja Clara Chía, se despidió ese mismo fin de semana de sus hijos, fue a las instalaciones del domicilio de la cantante y pasó tiempo con ellos. Sakira ya está instalada en la impresionante mansión que la cantante tiene en Miami, nueve días después de que la cantante colombiana abandonara definitivamente Barcelona, en compañía de sus hijos, para comenzar una nueva vida en la ciudad estadounidense. Además, este 11 de abril, los pequeños comenzarán tras las vacaciones de Spring Break estadounidense, el curso escolar en su nuevo y exclusivo colegio. Horas antes de ese momento tan importante para los niños, la artista ha pedido a través de un comunicado publicado en las redes sociales y dirigido a los medios de comunicación, que se respete la intimidad de sus hijos y no sufran el acoso al que se han visto sometidos durante sus últimos meses en Barcelona. En este momento de cambios en mi vida como figura pública, es comprensible que exista una permanente curiosidad por parte de la prensa alrededor de mí y de mi familia. Comienza denunciando a continuación que sus hijos, Milan y Sasha, han vivido un año muy difícil, sufriendo un incesante asedio y una persecución sin cregua por parte de paparazzis españoles y varios medios de comunicación en Barcelona. Por ello, y ahora que inician una nueva etapa en sus vidas, pido encarecidamente a los medios de comunicación en nombre de mis hijos que por favor respeten su derecho a la intimidad. Un comunicado que la cantante de Monotonía ha hecho público justo antes de que Milan y Sasha comiencen el nuevo año escolar en Estados Unidos y que coincide con las informaciones que apuntan a que los abogados de Piqué ya estarían hablando con los de Shakira para concretar cuando tenga lugar la primera visita del exfutbolista a sus hijos, que todo apunta a que se producirá este mismo mes de abril. Siendo en vano todo este mensaje, los paparazzis siguen a Shakira y sus hijos a todas partes. No la dejan ni a sol ni a sombra y poco le dejan disfrutar de un rato libre o de poder descansar solos. Y es que desde que la colombiana se marchó muchos medios, ya especulan sobre qué pasará ahora que se ha ido, porque si Piqué se va a vivir a Estados Unidos para estar más cerca de sus hijos, podría convertirse en custodia compartida. Sin embargo, los pequeños y Shakira han sido muy tajantes con el exfutbolista del Barça, que ahora tiene una nueva relación con la joven catalana de 23 años, Clara Chía, que por más que no quiera estar en la boca de todos, surgen nuevas polémicas y noticias que ni siquiera Piqué esperaba de su actual novia. Sin más, también está Monserrat Bernadéu, madre de Piqué, que ha concedido una entrevista después de que Shakira abandone la casa en la que pagó junto a su hijo ex-jugador del Barça, Gerard Piqué, y a la cual la han sacado a patadas del recinto. En esta entrevista, Monserrat confiesa que está más fuerte físicamente y que está muy fuerte y que cualquier cosa que le venga lo va a recibir bastante bien. ¿Qué crees tú que ha querido dejarle decir a esto a Shakira? ¿Crees tú que es una puya? ¿Crees que es una indirecta? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios, porque cuando Shakira estaba en España, en Barcelona, ella no concedía entrevistas y no fue hasta que Shakira se fue cuando empezó a decir, soy más fuerte que nunca, que venga lo que tenga que venir, porque Shakira ya se ha ido. Entonces, ¿qué crees tú que piensas de esta señora que dice, tengo vida privada y la voy a respetar? Pero prefiero a Shakira lejos que en mi casa. Así que déjame saber sin más qué piensas tú aquí abajo. La artista que está cansada de que los medios estén continuamente detrás de sus pequeños ha querido emitir este comunicado en las redes sociales, dirigido a todos los periodistas y paparachis para que dejen en paz a los niños y los dejen a un lado. Un método muy desesperado al ver que, a pesar de haberse mudado de ciudad, continúan persiguiéndola y haciéndoles fotos, a lo que no llevan nada bien y que han sido ellos mismos los que han pedido a su madre que comparta este comunicado desesperado públicamente. Déjame saber en los comentarios si te parece exagerado lo que hacen los periodistas que aún, cuando la cantante colombiana abandonó España, la persiguen a ella y a sus hijos y a toda su familia cada día y cada paso que dan. Ser una celebridad a veces no gusta mucho, sino que se lo pregunten a Shakira que no ha tenido ningún respiro desde que se mudó a su nuevo hogar. ¿Y quién es mejor dicho que experimentan el acoso de la prensa si no son sus propios hijos? Déjame saber aquí abajo que te voy a estar leyendo. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Cualquier duda, déjamela saber aquí abajo en los comentarios. Adiós.